buenas tardes vamos a seguir ahora cortando ya paramos ya está armado mira las caritas de esta boquita bueno yo lo he hecho así a las niñas si ustedes pueden quieren otra puntada pueden darle de esta forma y la mamá le he hecho la carita de esta boca y la naricita una monedita de un sol circular para la mamá y para las hijas búsquense lo hace un poquito menos aquí ya tengo la fórmula y al medio a la nariz está más grande y para la mamá para ésta así y a las chiquitas así tienen que armar 23 luego ya este es igual que el nieve que hemos hecho igualito le ponen sus perlitas es fácil y los bordes yo lo he hecho de esta forma con esta puntada ya si ustedes quieren ya están también con esta puntada es al gusto de ustedes ya entonces ahora vamos a ya les dije que cortar vamos a armar este nuestro para el aro entonces les he mandado una pieza que dice tela doble así está la pieza así la tienen que sacar de la doble a casa esta pieza que les he mandado yo así en la mitad y la unido y les va a salir una así dice que la doble acá y te la doble acá entonces esto es lo que he hecho de la doble se dan cuenta de la doble aquí y te la doble acá dice dos piezas y entonces acá hay una pieza no al abrir no va a salir un círculo de esta forma y como son dos piezas tenemos de esta forma colocamos aquí no tienen que colocar terri nada así nomás listo de esta forma y luego que van a hacer ahora van a van a conocer esta parte van a conocer ya los ojos y luego lo vamos a meter aquí ya lo vamos a meter aquí listo luego tenemos una flor que les han mandado que va encima de las de las galletitas ya entonces son adornos uno en cada uno ya hice y luego yo lo corto así de esta forma como son chiquitos siempre hago así ahora lo lo coso lo coso y luego lo voy a voltear los rojos yo lo tengo listo para coser ahorita lo voy a coser y luego este es el gorrito el gorrito hay que recoger y ya tengo acá mis tiras las tiras miden mi cabecita mide algo de 23 ya de 23 creo entonces ya tengo acá la tira de listo ahora lo voy a coser y luego el largo de esto voy a recoger toda esta parte de acá al largo de esta parte de acá lo voy a unir para que salga a mí y esto va a ir así de poquitito ya esta es la pretina esta de colores luego tengo les van a hacer un razon este es el razon ya un lazo este es el lazo yo dice tela doble entonces yo les mando así que la doble tenía que sacar dos piezas de la doble de esta forma de la doble de dos pies ya tengo acá las dos piezas aquí no tienen que poner nada de terna listo y acá vamos a recoger y va a quedar así volteando pero hay que coser todito hay que coser luego lo volteamos y luego viene un un el moño el razon que hice dos piezas con su terri y aquí está el terri y ahora lo voy a coser por todo el contorno y luego un piquete y lo voy a voltear esos son los adornos que lleva el resto ya todo es aplicación a mano ya la aplicación a mano ya también este es la nieve la nieve yo le he puesto unos adornitos ustedes tienen que ponen le he puesto lentejitas entonces ahora esto ya sólo se va a pegar todo en medio de aquí pues aquí vamos a hacer a mano entonces ya esto va a ir colocado ya les muestro cómo voy a ir cosiendo en esta parte para que ustedes vean ya pero por lo pronto ya tengo todo este material para coser y luego armar listo ahorita ahorita seguimos señoras miren ya ya lo he cosido la parte de él del aro no pero yo les he mandado un molde ayer antiguo les he mandado en pdf el el forro del aro ya entonces qué van a hacer ese aro ese foro está muy grande ya no me he dado cuenta están grandes de otro ya entonces este yo ya lo corta el propuesto me he quedado grande ustedes yo sé que todavía no lo han hecho entonces les he mandado ya en pdf este les se manda en pdf para que lo puedan hacer hoy día les he mandado entonces hoy ese es ese es el que tienen que ustedes cortar y armar ya unen las dos piezas como siempre y les salió una sola pieza y me une yo ya lo corté y ya lo cosí este es el verdadero el que les he mandado es este entonces ustedes me ella yo lo cosí por todo este contorno yo lo cosí y he dejado por la parte de acá no abierto entonces qué voy a hacer ahora agarro y lo voy a introducir por este lado de esta forma vamos a meter y luego qué vamos a hacer vamos a coser a mano como esta tela sede no hay problema entonces se acomoda está la corta sede la corta sede no hay polar también y aquí también nos queda un poquito grande pero si lo hacemos mucho tampoco ya no va a querer entrar o también puede ser que si no pero bueno es mejor que nos sobre que nos parte listo entonces qué vamos a hacer ahora jalamos un poco y vamos a coser a mano si ustedes quieren pueden bajar un poco también no ojal a nuestro de acá tiene que dar bien llanito bien bonito ya esto así bien jaladito debe quedar liso y sonrisos al medio ya la tira va al medio eso tiene que darse cuenta al medio así bien eso tiene que quedar ya entonces entonces una vez que jala van jalando de aquí o ponen alfiler acá alfiler aquí y luego van cosiendo a mano lo cosen a mano todito y luego ya recién ahí vamos a colocar esta parte de aquí no la nieve que va así de esta forma va a ir así por el medio ya por eso ya si ustedes quieren colocar adornitos o ponerle tienen que poner antes como ya lo hice entonces ahora lo voy a coser a mano y listo voy a hablar bien y lo voy a coser así ahí lo voy a coser uno sobre otro me importa así pero debe estar bien jaladito porque de eso de jardín ya ni ya entonces acá me está sobrando un poco de tela costuras hay que bajar bien una costura y luego al sombrerito les dije bueno ten la mamá entonces que tienen que hacer medir todo este contorno y luego por 10 de ancho ya yo lo he medido miren aquí está mi cabecita mide 32 ya 32 acá hay 32 en todo el contorno bueno es una tira lo he hecho por partes una tira y unido mira acá están las uniones unido ya y todo lo unido primero una tira y luego la última tira lo unido así de esta forma luego qué hacen lo voltean por revés y así lo doblan en dos listo ya está esto es lo que tienen que hacer así de sencillo y luego esto lo van a coser todo este ancho lo van a coser al gorrito que les he mandado para la mamá les he mandado lo recogen de esta forma lo recogen y cuánto van a recoger el ancho de esta parte de acá y esto debe ir cosido hacia adentro así debe ir y luego lo rellena puesto y rellenado suavemente pero primero vamos a coser esto y el van a todito por el contorno y el van a y el van así de esta forma de esta forma así lo ganamos de esta forma y ganamos de esta forma todo limón y van amos y luego cosemos la máquina cosemos la máquina y luego ya va a quedarnos esto para afuera bueno ya lo sacamos así nos va a quedar de esta forma y rellenamos y recién vamos a pegar a la mamá listo así nos va a quedar aquí no nos va a quedar así entonces yo recién lo voy a hilvanar yo quería que ustedes vean cómo hay que hacer una tira este es todo el contorno que me 32 y de ancha tiene 10 y un y todas las piecitas ustedes junten los colores que tengan yo tengo otros colores con eso de hecho ya los colores que ustedes tengan dos tacitos y y luego lo unen un en primer una tira y luego ya cierran la tira cierran y lo voy así lo doblan en dos como siempre listo eso es lo que tienen que hacer y ya también ya lo cosí ahora le voy a dar un pico un piquete aquí al medio al lazo está claro y luego lo demás ya son adornitos que hay que colocar hay también las sus sus adornitos no ya casi le hace de un pequeño huequito y lo volteamos harán que ponerle a los a las bebés listos señores ahí nos quedamos mañana terminamos gracias